Te tumbó el caballo, te tumbó, te tumbó el caballo, te tumbó Que tan bien te dije yo, que ese caballo te iba a tumbar Tú lo que hiciste es montar, y ya tú ves lo que te pasó Que tu mal caballo te tumbó, que tu mal caballo te tumbó Quise darte una lección, y mi consejo de nada sirvió Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Te tumbó el caballo, te tumbó, te tumbó el caballo, te tumbó A caballo Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Puedo decir sin temor, que fuiste tú quien tuvo la cuna Te tumbó el caballo, te tumbó